Aquí se mete uno a las páginas de la historia, pues aquí veo uno a don Luciano Dídez en cambio de a los artículos del plan de Guadalupe. Yo tengo unas fotografías de las placas que estaban aquí, de las que estaban adentradas, donde están los nombres de los firmantes. Y otras que las asociaciones de veteranos de la revolución han donado o donaron para esto. Y se conservaba en esta instancia la mesa original donde se firmó el plan, junto con un cuadro muy bonito, muy representativo del señor Carranza. La mesa está, y la fotografía, supongo, es la pintura en el Museo de la Revolución, en Santín. Pero esto es aquí, con esto se inicia el movimiento revolucionario. Para que no le decían en principio, pues ir, darnos en la conformación de un país de leyes, de instituciones. Atrás quedó el militarismo y todas esas cosas. Para empezar a conformar un país de leyes, de instituciones, que es el que estamos haciendo. Aquí fue donde... Y aquí fue donde se llama la tradición. Y aquí fue donde se llama. Y aquí fue donde se llama. Pero estaban las firmas grabadas todo este actor. Yo la vi. Sí, se hace una réplica. en el museo de la 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 Bueno, el plan de la de Lupe, este documento que va a servir de bandera como Aidadco tomó el estandarte de la vieja de Guadalupe, la toto el hijo así, así Carranza tomó el cambio de la ruta como bandera para la revolución que vengaba la muerte de la En febrero 23 de México y el mes siguiente, marzo, aquí el gobernador Carranza convoca a todos los mexicanos a echar abajo la dictadura de Huerta, el asesino de Madero. De tal suerte que después de desconocer a los poderes huertistas, incluyendo al presidente, y a todos, al legislativo y a los gobernadores, les daba un plazo para que se decidieran seguir con Huerta o se abrieron a la mano. Reasume el doble regreso. Fue definitivo y hubo en Ramos Ariste y en la tierra reuniones de las tropas, que fueron un cuantos rancheros, y vino aquí, hubo un combate en anhelo, se regresó a tomar saltillo, más que por triunfar sobre la plaza, era muy difícil que la tomara, no tenía elementos para tomarla, pero la prensa y los medios tuvieron una discusión al ataque saltillo, que les sirvió a los puentes para continuar con su proyecto, que era hacer una revolución en medio. No era fácil, estaba el gobierno guayista muy fuerte, tenía todo el gesto general. Y aquí viene y firma el plan de Guadalupe, y pues ya continúa para el norte, hay batallas en Monclova, hay batallas en Candela, hay batallas en varias partes en Hermanas, y unos parten, siguen para el norte, una parte del gesto de los venunciados, en Monclova, ahí se desvían las fuerzas hacia Cuatro Ciénagas, allí va donde desvían esas fuerzas. Entonces, tiene un intento de tomar Torreón, que era muy difícil, va a parar a Durango allá con los hermanos Arrieta, que lo acoge, lo apoya. Entonces, el plan de Guadalupe es el documento clave que lo va a manejar Carranza durante muchos años, hasta la Constitución de 1917, que es cuando termina prácticamente la luchada de la Revolución. Ahí era lo que él siempre guardó como un tesoro, sus ideas de reforma, una reforma constitucional. Esa constitución del XVII reforma la de Juan, la de 1857, y la de 1857 reforma la del XXIV, la de Ramos Ariste, la de Fanny Servando, y esa es una historia hacia muy grandes rasgos de qué pasó aquí en esta hacienda de Guadalupe. Era propiedad de don Marcelino Gil, un alinerado de Sanquillo, una hacienda de 30, 40 mil hectáreas, grandísima. Como era la de Calandrias, la hacienda de Calandrias que estaba pegada a esta, en Ramos Ariste, todo es Ramos Ariste aquí. Todavía estamos en Ramos Ariste. La de Calandrias era una hacienda también muy grande, que iba hasta la cuesta de los muertos, hasta la sierra de Paila que está enfrente. Eran extensiones, las haciendas eran muy grandes. Puede ser terrenos muy abruptos, digo, muy secos. Muy adidos. El agua es muy poca la que se consigue, ¿verdad? Pero cuando hay lluvias como estas que hemos tenido, miren ustedes cómo está verde y en Ramos. De tal manera que, como en Ramos con poca gente hace una revolución, quienes lo apoyan al final son los hondurenses. Aquí hay una junta en frontera Coahuila, y la reunión de hondurenses viene de la huerta encabezándola, y aquí firman un convenio ya reconociendo al plan de Guadalupe y al Ministerio de Parraza como primer jefe del ejército, o sea, un institucionalista. Se van a cruzar la Sierra Madre, se van allá con Arregón, o Arregón apoya a Ferranza, al Cayen, se pintó todo el ejército que fue del poniente, del occidente. Eran las divisiones, grandes divisiones del ejército constitucionalista. La de Obregón, la de Villa, el Chihuahua, la división del norte, y la de don Pablo González, un ilustre nevronés, que manejó el ejército del oriente. Esas eran las tres grandes divisiones ya organizadas como ejército, que eran del ejército constitucionalista, que finalmente vino a derrotar a Huerta después de la batalla de Zacatecas, que la gana Villa, se la gana Villa. Y yo les digo a quienes tienen, me dispensan algunos minutos, que la Revolución Mexicana, pues, en todos los que participaron, son los caudillos a quienes debemos la constitución de 1917, y que debemos de reconocerle, a pesar de las grandes divisiones que hubo entre ellos, mortales, Villa contra Carranza, ¿verdad? Olvídense, fue una revolución civil que costó mucha sangre, las batallas de Celaya, en fin, todo eso, fueron tremendas. Pero yo digo que reconocerle a Madero su estatura de demócrata gigantesco, ¿verdad? A Zapata, bueno, su lucha agraria, es una lucha legítima, agraria, como él la entendía, como la entendían los sureños, ¿verdad? A Villa, pues, el brazo armado de la revolución, ¿verdad? Indiscutiblemente. Y a Carranza, pues, el padre de los derechos sociales del pueblo de México. Es la constitución de 1917. Eso es así, a muy grandes rasgos. ¿Por qué tiene importancia este lugar? Porque de aquí salió, todos los que hemos platicado, de aquí salió. Tardaron varios años en lograr echar abajo la vuelta, hubo muchas batallas, hubo muchos, murieron muchos mexicanos, habrán de un millón, quizás haya sido, nadie nos ha contado, ni sabemos quiénes son, pero, claro, los mexicanos, fue un movimiento social que estremeció al país y que nos dejó este México que ahora tenemos que seguir empujándolo, ¿verdad? Cuidándolo. Muchas gracias. Siempre me daba gusto reseñar también algunos eventos que tuvieron en el inicio, en el mes de febrero de 1913, de marzo, porque sucedieron en el municipio de Ramos Arispe, situaciones que nos llenan de orgullo, quienes tenemos el privilegio de ser, de haber nacido y de ser vecinos del pueblo. En Ramos Arispe, en la propia estación del perrocarril, tuvo también un lugar, un evento, donde Don Benustiano, en forma por demás enérgica, condena a través de un telegrama transmitido, del telégrafo de la estación perroviaria, al presidente TAMP de los Estados Unidos, donde le condena el cuartelazo, el reconocimiento a un gobierno obtenido solamente por un villano cuartelazo que priva gobernantes, constitucionales, y le dice que de un gobierno que tiene como único soporte el clima. Ojalá y ahorita que desvanecemos a Ramos Arispe, si hay oportunidad para visitar la casa donde el señor señor Miguel, es pegado prácticamente, caído por medio del edificio, desde la Presidencia Municipal. En el lobby de la Presidencia está una copia de ese telegrama, independientemente de que los muros del edificio hay muchos cuadros representativos de la historia. Ojalá y tengamos oportunidad de visitar, pero siempre me gusta conocer el fin. Por otro lado, ya dirigiéndome aquí al señor de manera personal, quiero agradecerle, yo en las realidades que desconocíamos la red de los movimientos que está haciendo usted de estas instalaciones. Yo tengo, hace 45 años, fui presidente municipal en Ramos Arispe, tengo 20, se lo promesa. Constantemente hay solicitudes de, oye, si vamos a un plan de Guadalupe, ¿qué? ¡Ay, cabrón! Pues nada. Sí, sí, pero ahora que veamos, que vemos el esfuerzo que usted está aportando aquí para la remodelación de estos espacios, en donde verdaderamente se escribe una página muy importante de la historia de México. Me da gusto porque me decía que es un joven Erasmo que está aquí a cargo por el gobierno del Estado, o comisionado por el gobierno del Estado. Y con la nuez de Rubia, pues podemos desde luego, ahora sí decir, oye, pues si vas a un plan de Guadalupe, vas a encontrarte los espacios donde se firmó el plan de Guadalupe, donde se editó, donde se escribió, donde se redactó. Y, bueno, está ahí en la esencia de la historia de eventos tan significativos como este y que han tenido como sede en el municipio. No, 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 no. Muchísimas gracias. No, al contrario. La verdad es que nosotros hemos hecho muy poco. Esto lo ha estado manteniendo el gobierno del Estado. Y precisamente como se acaba de conmemorar los 100 años de la formulación del plan, también le hicieron un poquito más de remodelaciones. Hay que arreglar ya otros partidos. Y todo esto. Nosotros lo que queremos es, primero, pues ya lo acercamos, porque estaba completamente libre. Son total 3200 hectáreas, algo así. Y para poderlo, empezamos a trabajar dos pozos de agua y empezar a que vuelva a haber comida, pues para poder ponerle unos animalitos y que realmente sí se vea otra vez como era la hacienda o como era. que es una que se fundaban a que la mano del tren está... Sí, claro. Está que viene, que viene, que ya tiene, está ahí, sí. Y se ha ido juntando también a Witt. Y en el futuro, espero que no sea muy lejano, pues incluso tratar de tener, ya incluso en combinación con el gobierno del Estado, pues permanente, no sé, un área de exhibición, con fotografías, con algunas cosas, para el turismo local, ¿verdad?, que pueda llegar y... ¿Y un autobús que vaya y venga? También. A ver, Polo. A nombre del maestro José Reséndiz, que es nuestro presidente, pues les deseamos a todos una feliz estancia, porque el general Enrique Osuna es muy amable, muy gentil, nos abre aquí las puertas de la hacienda, y le queremos agradecer al maestro Berrueto y al cronista de aquí de Ramos, de Ramos Arispe, esta anfitrionía desde el punto de vista histórico. Nosotros estamos muy, muy satisfechos, este grupo de historiadores de Nuevo León, con esta oportunidad para venir a estar en este recinto que es para efectos de la revolución, es un recinto sagrado. México, todos sabemos, es un país con grandes sitios históricos y bueno, pues entre ellos están los recintos, en Querétaro, pues la casa de la corregidora donde se estuvo conspirando para la independencia, ¿verdad? Este, en Iguala, pues allá tuvimos en la iglesia de Iguala en el atrio de la iglesia de Iguala, donde se suscribió el plan de Iguala entre los dos hombres que le dieron paz a México, que fueron Guerrero y Rubíde. Este, tenemos una cantidad de planes y de proyectos a nivel nacional en el decimonono, estábamos contando ciento sesenta y tantos planes a nivel nacional, es una etapa muy, muy complicada en nuestro país, que realmente sobrevivió como tal, casi, casi de milagro, todo el mundo hacía sus revoluciones y había una gran cantidad de independencias hacia adentro, perdimos más de la mitad del territorio, etcétera. El padre Arenas, por ejemplo, este, en el año de mil ochocientos veintisiete, estaba planteando que regresáramos a ser colonia de España. Entonces, te quedas, te quedas asombrado cómo hayan planes para todo, ¿no? El plan de la noria donde, donde Porfirio Díaz quería tomar a Benito Juárez, este, hay una infinidad de, pero situaciones que fundamentalmente eran casi todas para cambio de gobernante. Se buscaba, hacemos un plan, nos ponemos de acuerdo para quitar a este presidente y fundamiento lo vamos a subir, lo subimos al poder. Pero, cuando menos yo identifico tres, tres planes que no fue una modificación pasajera, sino definitiva en la historia de México. El primero, pues el plan de igual, que si bien tuvo dos objetivos, el primero era el imperio mexicano que fue fugaz por dos años nada más, pero sí nos dio a los mexicanos una independencia que afortunadamente la hemos podido conservar a gritos y sombrerazos. Por otro lado, nosotros tenemos otros planes que son realmente importantes, como este que está aquí en donde estamos en este momento que se celebró el plan de Guadalupe, en donde, como ya explicaba el maestro, efectivamente, al principio, el original es simplemente para llegar al poder, pero ya una vez que se hacen las adiciones de Veracruz, sobre todo, en 1915, se configura un proyecto de nación en donde no solamente se iguala a la Constitución de 1857, sino se le ponen además los derechos sociales de los mexicanos, de tal suerte que se incorpora y se convierte en la Constitución con un entramado jurídico más completo en el mundo, que ha sido copiada por países como Japón y como Alemania, porque hasta el número de diputados sacaron de México. yo creo que estar aquí en la hacienda de Guadalupe es motivo aparte de aprendizaje de fiesta para nosotros, que nos gusta un poco leer la historia, sabemos que estamos en la cuna del México actual, porque en Ramos Arispe de veras se respira el constitucionalismo que es la base real de la Constitución Mexicana de 1917. Agradecemos todo lo que vale esta anfitrionía, seguiremos aquí recorriendo y pues decirles que estamos muy satisfechos con estas explicaciones que nos han dado, el maestro reciente me encargó de darles a ustedes las gracias y bueno, pues elegiré a un microzum una anfitrionía y a decirle que nos dé la comida para la paz. Muchas gracias. En el 2010 cuando estaba festejándose el centenario de la revolución mexicana y mi centenario de la independencia la hacienda estaba descuidada, estaba descuidada en ese sentido se planteó al gobierno del estado nos estamos encargados del INE en Coahuila y se planteó su restauración la gente del Instituto Coahuilense de Cultura propuso una maqueta de la hacienda ahí en la carretera y pues sinceramente nosotros nos reímos pues eso no es la forma de honrar un santuario de la patria restaurar la hacienda y darle la categoría que es afortunadamente el gobernador Humberto Moreira tomó el reto y yo le decía y tienes que pavimentar tienes que hacer la carretera esta carretera es nueva es del 2010 porque aquí Coahuila tiene la gran ventaja de ser partícipe de dos grandes santuarios uno trágico que es Baján la gatita de Baján o las norias de Baján que también uno tiene que ser de carretera no está concluido hacia el sitio pero hay un gran avance y esta parte entonces entran los arquitectos y nuestros restauradores y se hace esta restauración tan hermosa la hacienda en su mayoría es de adobe y está pintada con cal cal viva apagada con además con el agregado de la baba de nopal para que pueda sirva de adhesivo entonces este tipo de construcción requiere su mantenimiento permanente afortunadamente en los últimos tres años los gobiernos estatales ya han estado pendientes de esta situación y ojalá así sigan ahora bien yo creo que usted fue un gran triunfo porque algunos exquisitos de arquitectos que tenían esa maquetita ustedes se imaginan los van a balancear los van a más gratis y demás y también fuimos muy críticos de las moles estas de concreto que están acá son muy invasivas de lo que es el entorno de esta hacienda pero bueno se dio un gran avance ahora sigue lo otro lo que es el ingeniero como hacerla que sobreviva como estas paredes desnudas bueno se pudieran llenar con algo para que sea atractivo yo creo que ahorita está abierta la puerta pero se cierran las fotos se pueden conservar en buen estado y demás algún tipo de museografía e incluso ingeniero pensar una especie de hostale no estamos tan alejados de esto de las grandes haciendas yucatecas que sirven para el turismo yo sé que el agua trae con una muy buena alberca por ahí la gente viene sinceramente entonces yo creo que este es un monumento nacional y que debe de conservarse con toda la dignidad y con todo el respeto que se merece comentar entusiasmo yo no más quería hacerle sentir mi emoción de pensar que este piso que estoy pisando lo pisó Carranza de pensar de pensar que estas paredes que estamos viendo las vio Carranza con eso estoy pagado jamás pensé estar en la ciudad del gobierno no se lo traigo no se si aquí estaba cuando viene la primera vez para que Obama cuando venga Obama le va a dar gusto ver esa patita por el señor yo se lo traigo ingeniero no se preocupe ya les tomé una una esa pareja de jóvenes quienes son ahí ya otra ahora un cambio de pierna para que se vea que es otra junto como los toreros cambio de pierna les gritaban entonces les gritan los toreros cambia la pierna los toreros los toreros eran el cordobés y Manolo los toreros los toreros los toreros si pero no pero bueno listo muy bien muy bien No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, estos son los, yo digo los restos de lo que fue la casa vivienda, la hacienda de la capellanía, donde los ramos de Arriola y posteriormente los ramos de Arispe fueron de los principales accionistas. Ustedes van a ver, y aquí Manolo nos puede explicar un poco mejor cómo el trazo está un poco raro. Me dice Antonio Guerrero, la iglesia da para el poniente o para el norte, el trazo antiguo de Ramos es así un poco, un poco esgado. Por eso, si ustedes ven una foto aérea de Ramos, va a haber muchas esquinas, porque este trazo es muy reciente, el trazo este orientado, por decir, norte, sur, es muy reciente. Entonces, el verdadero trazo es así. Ustedes van a ver aquí que es, dices, ¿por qué está tan esgado, no? Porque este era el trazo original, esta orientación. Y se ve muy bien en las fotos aéreas cuál era el trazo de la ciudad, porque todos los solares tienen esquinas, sí, tienen esquinas, pero bueno, se le dio este tipo de orientación y por eso las edificaciones se ven así un poco esgadas. Bueno, este es parte, parte de la hacienda de la capellanía. Yo no estoy seguro si también abarcaba parte de lo que es actualmente la presidencia, el edificio. Acabamos de regresar ahorita de Santa María y ustedes ven cómo siguen unos cuadros muy grandes, las haciendas. Bueno, la misma hacienda de Guadalupe, son esos cuadros gigantes, ¿verdad?, de hileras de habitaciones o en escuadra o cuadros cerrados. Bueno, estos son los restos de la casa habitación de la familia Ramos Arispe. Tengo una copia del censo de 1777 y ya aparece don Miguel Ramos Arispe de dos años en este censo y es el hijo menor. Es el hijo menor y viene toda la lista. Es decir, son ocho hijos, cuatro mujeres, cuatro hombres y todas se llaman María, Ignacia, María de Jesús, María, etc. Y los hombres es José, Miguel, José, Rafael, son las devociones que tenían. Todos son José y todas son María. Entonces, pues se ha dedicado a este como un tipo de, si lo podemos utilizar, términos religiosos, al altar a don Ramos Arispe, a don Miguel Ramos Arispe, con algunos cuadros, sobre todo de su permanencia en España. Es decir, ¿qué proponía él? ¿Cómo se fueron dando los espira y afloja con lo que eran las provincias internas? ¿Cómo Nuevo León no quiso el estado interno de Oriente, se quedó en Coahuila y Texas? Un poco esa historia de esos primeros años del siglo XIX se narra aquí en este altar a don Miguel Ramos Arispe. ¿La importancia de don Miguel Ramos Arispe? Pues yo creo que es bastante. Para nosotros, Coahuilense, yo creo que no existe un personaje más universal que él. ¿Por qué? Porque está en un tiempo en que surgen los estados modernos. Es un hombre que participa en la conformación de dos constituciones. La Constitución Española de 1812, de Cádiz, y la Constitución Mexicana de 1824. Es decir, él le cuesta seis años de cárcel defender lo que fue la Constitución de Cádiz. Es decir, él firma la Constitución en el XII, llega Fernando VII en el XIV y la broga y los que la defienden a ultranza a la cárcel. Es un hombre que sus ideas le cuesta en la cárcel. A veces no tomamos en cuenta eso. Y también le cuesta la cárcel por su obispo. Ustedes seguramente han escuchado muchísimo de Marín de Porras, ¿verdad? Marín de Porras no lo deja salir de Santander. Y bueno, él sale a titularse de doctor en Derecho Civil en la Audiencia de México por mayo, junio del 10, de 1810. Y le cuesta la reclusión también en la Ciudad de México por orden del obispo Marín de Porras. La vista de la conferencia, Hernando, ¿qué nos puede decir? Tienen mucha relación desde antes de su... Porque hay lazos también familiares. Yo creo que es mucha. Yo creo que es mucha. A veces las construcciones históricas nos las han puesto como antagonistas en posturas. Pero si nosotros leemos, por ejemplo, el discurso de las profecías contra la federación del 13 de diciembre de 1823, Fray Cervando nunca se opone a una federación, pero gradual. Dice, no podemos entrar de lleno a una desmembración completa cuando ha estado un tanto centralizado el ejercicio del poder. Y pues hay anécdotas, ¿no?, de que estando en Palacio Nacional, él llama a su querido Chato para que lo confiesen o le dé la extrema emoción estando en Palacio. Él lo pide, ¿verdad? Él lo pide, sí, él lo pide. Pero les decía que es un hombre muy peculiar porque al menos yo no he encontrado un hombre que participe en la redacción de dos constituciones. La Constitución del 12 y la Constitución del 24 como presidente de la Comisión de Constitución, precisamente. Miguel Ramos Aris. En la biblioteca José María Lafragua de la Universidad Autónoma de Puebla tienen ellos en metal el borrador de la Constitución y yo que conozco la grafía de él, digo, este es el borrador de la Constitución que él utilizó, de la Constitución de 1824. Y como él pasó 20 años de su vida en Puebla, pues ahí se quedó mucha de la documentación que él utilizó. ¿Y el relativo a los ayuntamientos? La propuesta de él en las Cortes va mucho en ese sentido. Él propugnaba por una descentralización del poder. O sea, la idea de él, la idea central de él es las diputaciones provinciales. Que yo siempre les digo que hasta la fecha funcionan en el régimen español, de monarquía constitucional. Hasta la fecha hay diputaciones provinciales. Y esa fue una propuesta de él cuando le expuso la famosa memoria de las cuatro provincias orientales. ¿Y cómo la concebía él? Él la concebía como un equilibrio de poderes. Es decir, que las autoridades locales hicieran un contrapeso a las autoridades puestas desde fuera. Y es el surgimiento también de lo que son los congresos locales. Los congresos locales surgen a partir de las diputaciones provinciales. Entonces, y al hacer esa propuesta de las diputaciones provinciales, está también la propuesta de los ayuntamientos constitucionales. En la misma memoria. Así es. Hay muchos temas. Hay muchos... Ramos Arispe es un hombre moderno. Es un hombre moderno. Pero tiene muchos resabios. Él es como un parteaguas entre el antiguo régimen, es decir, el régimen monárquico y el régimen republicano. Él hace esa transición. Él hace esa transición del origen de los estados modernos. Participa en la confección de dos constituciones de estados ya modernos. Y es como un parteaguas para conocer el antes, el antiguo régimen y la modernidad política. ¿Su estilo es su bien? Vasco. ¿El Vasco? Yo, yo, yo... ¿No? No. Yo he rastreado un tanto sus orígenes y los encuentro en el norte de España. Arispe. Arispe, según la raíz, vasco es bajo el roble. Con H y así un poco aspirada, es bajo el roble. Y el símbolo del País Vasco es el roble. Pero más que el de la Vizcaya, que es redondo, si lo han visto en el escudo, ese es de aguja. Y que son altísimos porque, bueno, son los que están en el norte, en el Cantábrico, en el País Vasco, que son grandísimos. Entonces, la raíz es bajo el roble de Arispe. Y por parte de los ramos, según lo que he investigado, procedían de una población de Álava, que se llama hasta la fecha, pues, Arispe. Ramos de Arispe. Perdón, de Arriol. De Arriol. Ramos de Arriol. Y por el lado de Arispe, pues, Fernández de Castro, que lleva a toda esta gente que ustedes ya conocen. Gonzalo Fernández de Castro, toda esta gente de la pesquería grande, que hemos trabajado un poco ahí en las... ¿Dónde estudió, por favor, Víctor Jaime, que es el Monterrey? Pues, en cierta forma, en cierta forma es uno de los que inauguran, inauguran, pero inauguran el seminario él y su hermano, que es cinco años mayor que Rafael, que es el que manda construir todo esto. Es decir, la iglesia se hace en los terrenos de los ramos del medio, así dicen. De los terrenos de los ramos del medio. Es decir, había los ramos de arriba, los ramos de abajo y los ramos del medio. Entonces, la iglesia es... eran terrenos del abuelo, que se llamaba igual, José Miguel Ramos, como Ramos Arispe, pero este es Ramos de Arriola. Y el tío, el tío Quintín, que construye San Juan Epumoceno, que su hermano construye la iglesia de Santiago, por 50 años es el párroco de Santiago Nuevo León, su hermano Juan José Amato Arispe. Yo me siento muy honrado a la presencia del maestro Ezequiel Pagueras, a raíz de Arturo Dejado, un ex presidente, una expresidenta, la maestra María Luisa, el actual presidente, el maestro Ezequiel Pagueras, y de un entrañable amigo de todos nosotros, a quien yo les dije que no dejara de venir, porque iba a decir unas palabras a Ezequiel Pagueras, porque ahora que ha defendido cabalmente los intereses, como historiador, como depositario los intereses de Lina en Monterrey, no merece otra cosa más que el reconocimiento de que nos dedicamos a la memoria extrema. Así es que hay que contar mi voto. Gracias. 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 A la historia. Hablar de los casos de Vidal, por ejemplo, o de Bernardo Reyes con Miguel Cárdenas, acá, esos en esos periodos de gobierno, ¿por qué no decir? Fíjense nomás, Los dos grandes hombres que construyeron esta república, pues uno de Nuevo y otro de Coahuila. ¡Qué maravilla, verdaderamente! ¿Quién puede presumir de eso? Lo que decían Lucas ahorita y Francisco de Ramos Arispe, que está presente en la hechura de dos constituciones. ¿Qué puedo decir del padre Mier, que fue precursor, que fue historiador, el primer historiador de la guerra de la independencia, que fue actor directo y que fue de los forzadores de la república? Es más, como consiguen otro, que reúne esas cualidades. Entonces, debemos sentirnos muy orgullosos de estos personajes y de muchos otros que tenemos y algunos que también hay que rescatar. Yo creo que estamos en el camino correcto. Yo les agradezco al maestro sus palabras. Hemos cerrado un capítulo de nuestra vida en esto del INAH, pero hay que seguir en la trinchera cultural. Siempre hemos estado en esto, que ahora estudiamos en la nómina y nos pagarán. ¡Ah, qué bueno! ¿Cuánto tiempo lo hemos hecho? ¡Gratis! Y no preguntan a mi señora, ¿verdad que…? Yo luego me remito a las palabras de un cuentero que hay en Monterrey, Tacho Carrillo, que él, muy orgulloso, fue con su esposa y le dijo, mira, viejita, es el noveno diploma que me dan. Y le dijo la señora, como con esa fuerza que tienen las damas nuestras, le dijo, oye, Tacho, si juntas los nueve diplomas, te darán un kilo de maseca. Lo ubicó de plano, ¿verdad? Entonces, a pesar de todos estos contratiempos y de estas cosas que tenemos, hay que seguir en este transitar con el quehacer históricos que nos apasionan, que nos muestran. Es más, que es una enfermedad que no se nos va a quitar. Y hay que seguirle en estas cuestiones, aportando, buscando nuevos elementos, buscando nuevos conocimientos, rescatando personajes, rescatando testimonios, aunque ya algunos somos motivos, somos motivos de que nos entrevisten y de dejar testimonios definitivamente. Así que, compañeros, yo les agradezco mucho, si me han dado la oportunidad de hablar, maestro Garruento, que lo apreciamos, lo queremos mucho, Jara Sendis, que llevó de los destinos de la sociedad de historia, Arturo, por el que hemos transitado, Arturo, desde, no, hace 40 años, yo creo, en estos avatares de las utopías, primero allá en los 60s, 70s, y luego ya en los quehaceres y achajes de la historia. Y a todos ustedes, pues, muchas gracias. Nos encanta esto de la historia. Hay que seguir impulsando, hay que seguir, hay que hacer labor con los jóvenes, hay que ir con los chamacos de la primaria, hay que ir con los chamacos de secundaria, hay que buscar los relevos generacionales, porque no somos eternos. No nos quitan el, si somos cronistas, no te quitan el cronista. No, 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 que demuestren que pueden y que hagan las cosas. Y si las hacen mejor que nosotros, sentirse muy bien, porque tú fuiste su maestro. Yo creo que verdaderamente es momento, hay que estar en el momento de buscar, y de hacer escuela y tener estos relevos generacionales. Por su atención, muchas gracias, muchas gracias. 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 Yo quiero aprovechar la ocasión también para expresar algunas palabras, y sobre todo, para decirle al señor, al maestro Herberto, que le dé al señor gobernador, director de Covina, la gracias, la gracias, por esta atención que le ha dado a la sociedad, la organización de la organización de la historia de la geografía y la estadística, que no somos todos, porque, bueno, siempre hay dificultades para estar presentes en los momentos como este. Gracias. 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 El Centro de Información de Historia Regional y de la Sociedad de Patagrán, que es parte de la Universidad. Muchas gracias. Y estos son los bonos. Ahí, por favor, los distintivos. Igualmente, ahí sobre esta mesa hay muchos libros del Consejo Editorial del Estado, del Colegio de Historia. Los que ustedes quieran tomar, pueden llevarlo. Están en sus órdenes y unas revistas que están en su sobre, pueden tomar también. Hay suficiente para los gobiernos. Aquí se mete uno en las páginas de la historia. Aquí veo uno al ministro de la Ciudad de Patagrán, los artículos del Plan de Guadalupe. Yo tengo unas fotografías de las placas que estaban aquí, que estaban en la entrada, donde están los nombres de los firmantes. Y otras que las asociaciones de veteranos de la Revolución han donado o donaron para esto. Y se conservaba en esta instancia la mesa original, donde se firmó el plan, junto con un cuadro muy bonito, muy representativo del señor Carranza. La mesa está en la fotografía, supongo, la pintura en el Museo de la Revolución en Santín. Pero esto es, aquí, con esto se inicia el movimiento revolucionario, para que, como le decía, en principio, pues ir, darnos en la conformación. A todos los mexicanos a echar abajo la dictadura de Huerta, el asesino de Madero. De tal suerte que, después de desconocer a los poderes huertistas, incluyendo al presidente y a todos, al legislativo y a los gobernadores, les daban un plazo para que se decidieran en seguir con Huerta o se adhieran a la... Reasume eso. Reasume eso. Fue definitivo. Y hubo, en Ramos Arisque y en La Chiara, reuniones de las tropas, que fueron, bueno, rancheros. Y vino aquí, hubo un combate en anhelo, hubo otro. se regresó a tomar Santillo más que por triunfar sobre la plaza para que era muy difícil tomar, no tenía elementos para tomarla, pero la prensa y los medios se dieron una discusión al ataque a Santillo que le sirvió a la gente para continuar con su proyecto que era hacer una revolución en medio, no era fácil estaba el gobierno guayista muy fuerte, tenía todo el gesto y aquí viene y firma el plan de Guadalupe y pues ya continúa para el norte, hay batallas en Monclova, hay batallas en Candela, hay batallas en varias partes en Hermanas y unos siguen para el norte una parte del gesto de en Monclova se desvían las fuerzas hacia Cuatro Cienegas allí va donde pierdan esas fuerzas está en tiene una un intento de tomar Torreón que era muy difícil va a parar a Durango allá con los hermanos a Rieta que lo acoge lo apoya entonces el plan de Guadalupe es pues el documento clave que lo va a manejar Carranza durante muchos años hasta la constitución de 1917 que es cuando termina prácticamente la lucha armada de la revolución ahí él era era lo que lo que él siempre guardó como un tesoro sus ideas de reforma una reforma constitucional esa constitución del 17 reforma la de Juan la de 1857 y la de 1857 reforma la del 24 la de Ramos Ariste y la de Fanny Servando y esa es una historia hacia muy grandes rasgos de qué pasó aquí en esta hacienda de Guadalupe era propiedad de don Marcelino Gil un alinerado de Sardillo una hacienda de 30 40 mil hectáreas grandísima como era la de Calandrias la hacienda de Calandrias que estaba pegada a esta en Ramos Ariste todo es Ramos Ariste todavía estamos en Ramos Ariste la de Calandrias era una hacienda también muy grande que iba hasta la cuesta de los muertos hasta la hacienda hasta la Sierra de Paila que está enfrente eran extensiones las haciendas eran muy grandes pues eran terrenos muy abruptos digo muy secos el agua es muy poca la que se consigue pero cuando hay lluvias como estas que hemos tenido tienen ustedes como esta verde y el raro de tal manera que de un país de leyes de instituciones atrás quedó militarismo y otras quedó militarismo y todas esas cosas para empezar a conformar un país de instituciones que es el que estamos aquí fue donde igual es la tradición en este aquí es la tradición interesante esto de nuevo ya la vengan pero estaban las firmas grabadas yo la vi y la tradición nos van en el museo de la ruta en el casillo en el en el casillo en el casillo en el casillo en el casillo que vengaba que vengaba que vengaba la muerta de madera en febrero 23 de México y el mes siguiente marzo aquí el gobernador Carranza convoca convoca que vengaba que vengaba